Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Serrano Station Bar, disfrutando de las mejores promociones que Residente Restaurant Weekend trae para ti. Y bueno, esta promoción va a constar en el 25% de descuento en alimentos y bebidas solamente para las personas que mencionen Residente Restaurant Weekend. Entonces, aquí los esperamos y súmate.